Damas y caballeros, Gianni, a la enéxica. Licenciado, Gustavo Uribe. Vamos. Bueno, estamos cambiando de lugar, solo de lugar, porque los artistas, los siete están confirmados, la fecha totalmente confirmada, todo el despliegue, el escenario, justamente por eso hemos querido hacer la conferencia de prensa aquí en el Teatro del Libre. Juntos por la Cumbia 2.0 se realiza este 7 de septiembre aquí en el Teatro del Libre, en la ciudad de Maravilla. Así es para todas las personas que ya adquieren sus entradas, los sectores se están manteniendo de acuerdo al precio, y bueno, pues solamente nos queda hacer la invitación para aquellas personas que aún no tienen la entrada, no van a haber cortecillas, señores, no van a encontrar menos precio, así que vayan a los puntos de venta a comprar sus entradas, porque ya se están agotando. Estimamos empezar a las 8 de la noche, porque esto va para largo, y más o menos terminar una de la mañana. Entonces estamos en modo cumbia, señores, no se pueden perder esta invitación, Juntos por la Cumbia 2.0, no lo veas solamente en tu DVD, no lo veas en tu Blu-Rate, no lo veas en canal YouTube, en nada, no, vívelo, siéntelo, porque esto no va a volver a pasar aquí en la ciudad de La Paz. Callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano, me siente algo extraño, me abrazo, me abraza, me empieza a temblar, me da miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación, así, en su vida, así, en su vida.